Con la presencia de los gobernadores de Colima, Jalisco y Michoacán y el representante del estado de Guanajuato, se firmó en el puerto de Manzanillo el Convenio Regional de Seguridad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, firmó como testigo de honor este acuerdo interestatal que tiene la finalidad de coordinar las acciones en los límites territoriales, intercambiar información y mejorar el trabajo conjunto en materia de seguridad y procuración de justicia. El evento se llevó a cabo en un conocido hotel de la playa La Audiencia, donde el funcionario federal dijo que el gobierno de la República va a transformar el rostro del estado de Colima, a poner en marcha un plan estratégico integral similar al que se aplicó en otras entidades con buenos resultados. Si trabajamos con Guanajuato para devolverle la tranquilidad, si en Jalisco están otras condiciones, a nombre del presidente y en plática y diálogo con el gobernador, vamos a cambiarle el rostro a Colima y vamos por los delincuentes de este estado. Dijo que la federación penetrará en Colima con mayor contundencia. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, mencionó que el combate a la delincuencia y la prevención del delito serán más eficientes si se hacen de manera coordinada. Si la sociedad se involucra cada vez más en este tema, nuestras expectativas de éxito crecerán. En Jalisco tenemos claro que debemos de privilegiar la prevención y la inteligencia para lograr mejores resultados. También que el uso de la fuerza debe de aplicarse de manera adecuada sin afectar a personas inocentes. El mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que en su estado, en los últimos meses, se ha reducido 80% el número de secuestros, robos y extorsiones. El convenio que hoy nos reúne es de mucha relevancia, precisamente porque a través de él, los gobiernos de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán coordinaremos acciones en materia de seguridad pública, sobre todo en la zona de frontera, en las zonas de frontera, vaya que es una larga frontera la que compartimos estas cuatro entidades, así como también el intercambio de información en tareas de inteligencia y desde luego en la parte operativa. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, celebró la firma de este convenio regional de seguridad y solicitó al gobierno federal mayores recursos para invertir en capacitación, equipamiento, inteligencia y programas para la prevención del delito. Nos sentimos muy unidos también con las entidades limítrofes con quienes compartimos fronteras, con los estados vecinos de Michoacán y de Jalisco, con los cuales además tenemos nexos culturales, económicos y sociales que brotan de una historia compartida y de una misma visión regional. En representación de Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, firmó el convenio regional, el secretario general de gobierno, Salvador García López. De igual manera, los gobernadores solicitaron agilizar la aprobación de la Ley de Seguridad Interna para definir el marco de actuación de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada. Noticias 12.1, Marcos Rivera.